No tuvimos un solo día en que sintiéramos que podíamos relajarnos. El kirchnerismo jamás prestó la menor colaboración. Sabíamos desde el primer día que la reelección no estaba ganada y que la batalla se haría de una intensidad enorme. El año 2018 estuvo marcado por el final del crédito para nuestro país. Ya en 2019 el mundo político y financiero internacional solo emitía mensajes de temor ante un posible regreso del kirchnerismo al gobierno. De poco había servido nuestro triunfo categórico en las elecciones de medio término. Las reformas estructurales que nuestro país necesitaba fueron diluyéndose por la reticencia de la oposición, la falta de mayorías en el Congreso y el desinterés de muchos que pese a decir que teníamos Rosadón por miedo, falta de convicción o simple oportunismo, no nos acompañaron. Estos son algunos de los detalles justamente de Mauricio Macri. La presentación que va a ser mañana de primer tiempo, su libro, que va a presentarlo en la tarde de mañana, bien digo, y donde hay una expectativa muy grande por conocer obviamente cuáles son, entre otras, las que acabo de leer, algunas de las frases y algunas de las revelaciones justamente del expresidente de la Nación. Y estamos en comunicación con Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de la Nación a propósito de este libro. Abeluto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, eh. No, gracias a ustedes. ¿Lo leyó ya el libro? Uf, lo leí varias veces porque colaboré un poco con el expresidente en su edición y en ayudarlo a pensarlo un poco en cómo tenía que ser. Así que, junto a Hernán Iglesias y a Silla, estoy muy contento con el resultado. Creo que es un libro que va a generar muchísima conversación, va a generar mucho debate. Macri dice al principio, seguramente va a haber otras versiones sobre estos años. La mía tiene una particularidad, yo estuve ahí. Y es un punto de vista privilegiado, digo, el del protagonista, el del hombre que tuvo que tomar las decisiones, las decisiones que fueron buenas, las decisiones que no salieron bien. Y creo que es un aporte muy importante al aprendizaje de, bueno, no solo el aprendizaje suyo, sino el aprendizaje que pueden hacer muchos otros políticos o dirigentes cuando se imaginan a sí mismos en un rol como ese. Ajá. A ver, ¿el lector qué se va a encontrar al momento de abrir un libro? ¿Al estilo de, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Quella? ¿Diferente? Va a encontrar algo bien diferente. Yo leí, sinceramente, sinceramente era, sinceramente, un largo discurso de Cristina, similar a aquellos que solía hacer en cadena nacional durante su gestión como presidenta. El libro de Macri es otra cosa. El libro de Macri es una reflexión crítica sobre su gobierno, es también, como decía antes, un libro de aprendizajes, de aprendizajes personales y colectivos, aprendizajes de él y aprendizajes de nuestra sociedad. Es un libro muy íntimo, donde hay muchas cosas que se cuentan, que incluso yo mismo, habiendo sido parte del gobierno durante los cuatro años, desconocía completamente. va a encontrarse con cuáles fueron los roles que jugaron los distintos sectores de la vida pública argentina. Los sindicatos, los gobernadores peronistas, los empresarios, los obispos, digo, y muchos otros más. Es un libro también sobre las dudas y los dilemas cuando, como decía Ringo Bonavena, uno se queda solo en el ring y le sacan el banquito. Bueno, aquí vamos a poder ver, quienes lo lean van a poder ver qué es lo que le pasa a un hombre cuando se queda solo en el despacho de Valcarce 50. Y vamos a ver a un hombre que se hace cargo, que se hace cargo de su gobierno, que se hace cargo de su mandato, que se hace cargo de su gestión, que no le echa la culpa a los periodistas, que no le echa la culpa a los jueces, que no le echa la culpa a la secretaria. Vamos a poder casi mantener, yo creo que esa es la idea de él, de hecho lo expresa en algún lugar del libro, vamos a poder mantener un diálogo, una conversación. Es como llevarse a Macri a casa y de pronto poder hacerle todas las preguntas que uno tiene, ¿no? Digo, habiéndolo votado o no habiéndolo votado, o habiéndolo votado y habiendo dejado de votarlo. Claro, Pablo, ¿por qué él hace este libro realmente, Mauricio? Yo creo que él, bueno, fue un trabajo además muy extenso, fueron 15 meses de trabajo, fueron más de 100 horas de conversaciones y además con un material de punto de partida que, bueno, para cualquiera es oro en polvo, que son las notas personales que el propio Macri se formulaba a sí mismo a lo largo de su gestión. Digo, casi diariamente, él tomaba su teléfono o escribía apuntes o se grababa notas de voz. Yo creo que él lo escribe porque él siente que corresponde hacerlo, casi diría que lo ve como un imperativo moral para alguien que fue elegido por los argentinos, por la mayoría de los argentinos, y que quiere contarle qué pasó, qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, por qué algunas cosas salieron y otras no, por qué el gobierno tiene dos momentos centrales, uno hasta la devaluación del 2018, el principio del 2018, y otro después. Y diría un tercer momento que es el que lleva de las PASO a la elección presidencial, donde Macri se... Ese capítulo es muy interesante, se llama La campaña que me transformó, donde él, de algún modo, deja de... incorpora a su rol de ingeniero, eficiente, preocupado como estaba en ese momento por las finanzas y un poco sintiéndose el mismo, como reconoce, alejado de... habiendo perdido un poco la escucha, se retransforma en esta especie de líder que termina en esa arremetida fantástica, que aunque no alcanzó para forzar el balotage, sí alcanzó, y no es nada menor, para imponer una agenda basada en los valores que aún después de la elección durante todo el año pasado y parte de este, buena parte de la sociedad la mantuvo. ¿Hay un capítulo dedicado a Cristina Fernández de Kirchner? No. Hay un capítulo, sí, donde él cuenta sus últimas 24 horas como presidente, y donde cuenta ese momento tan tenso que todos vimos por la... En el Congreso. En la televisión televisiva. El traspaso, el traspaso de mando. En el cual... En el cual, este... En el paso de mando, él se abraza con Alberto Fernández, se funde en un abrazo con el nuevo presidente, y Cristina le da vuelta la cara, ¿no? Digo, en un gesto muy agresivo. Y eso le permite a él reflexionar un poco sobre la agresividad de ella y sobre su relación con la de él mismo, con la agresividad. No es ella un tema, sí es un tema El Populismo. El título alude a... Es una metáfora que se recurrió a Macri a propósito de que su gobierno debía, desde su punto de vista, debía ser considerado el primer tiempo de un largo partido contra el populismo. Él ve en el kirchnerismo, en un momento, un síntoma más del populismo. El populismo es una enfermedad argentina más antigua que el propio kirchnerismo y que nos trajo hasta donde estamos. Y, Abeluto, a propósito del título del libro, Primer Tiempo, uno presupone que va a haber un segundo tiempo, no por el libro, ahora, digamos, sino por un segundo tiempo de Macri. ¿Es un anticipo de decir todavía tengo intenciones de presentarme a una nueva candidatura a presidente? ¿Se puede interpretar así? No creo que sea la intención. Que va a haber un segundo tiempo, lo va a haber, y ese segundo tiempo va a ser un segundo tiempo de Juntos por el Cambio. Macri habla con mucho orgullo de cómo el PRO, el partido que él fundó, ha generado liderazgos de alcance nacional, como los de Horacio Rodríguez Larreta, o Patricia Bullrich, o María Eugenia Vidal. ¿No es algo frecuente que un partido nuevo presente cada uno con sus matices y sus visiones estos desarrollos? Y Juntos por el Cambio además tiene otras figuras que provienen del radicalismo, como Alfredo Cornejo. Digo, ahí hay muchos grupos. Lo que sí él está convencido es que este partido no se perdió. Que perdimos, en todo caso, o jugamos al primer tiempo, pero el resultado todavía no está. Y es una invitación a recuperar en tiempos tan tristes, ¿no? Donde vemos a tantos chicos que, tantas familias que piensan que lo mejor que les puede pasar a sus hijos es irse a vivir a otro lado. Es un llamado a la esperanza y a seguir dando la pelea. Digo, y la pelea se da de muchas maneras. Y para él, respondiendo un poco más la pregunta, para Mauricio Macri, es también la construcción de su, creo yo, ¿no? De su rol como expresidente. Nosotros en la Argentina hemos tenido poca suerte con los expresidentes que han quedado siempre, de algún modo, buscando protagonizar la vía política en los años posteriores, ¿no? Pasó con Menem, pasó con 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 este Dualde, bueno, Dualde no fue presidente, pasó con Alfonsín, perdón, Dualde había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, tenemos un problema con nuestros expresidentes que a veces es como que no sabemos qué hacer con ellos y yo creo que Macri está estableciendo también un nuevo rol y ese rol tiene que ver mucho con este libro, creo. Y mañana, ¿a qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser la presentación? ¿En la sociedad rural? La presentación es, quería corregir, la presentación va a ser el jueves. Ah. El jueves. Ah, por eso, yo tenía, yo tenía, perdón, yo tenía en jueves, pero en algunos lugares decía miércoles. No, 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 el miércoles van a estar mañana, van a ver libros, creo, ya en las librerías. Ah, mañana es el lanzamiento. Ah, el lanzamiento mañana. La presentación del libro, la presentación en sociedad, digamos. Ah, perfecto, sí, sí. Va a ser el jueves a partir de las 18 en el Centro de Exposiciones de la Ciudad, ahí en Figueroa Alcorta y no sé cómo se llama la calle, pero es pegado a la Facultad de Derecho donde estaba antes. Pueyrredón. El viejo centro. Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Exactamente, donde alguna vez hemos ido todos a buscar el auto cuando lo dejamos mal estacionado, en este maravilloso centro de exposiciones con el que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser allí, por supuesto, va a ser algo muy... El acceso adentro de la sala va a estar muy limitado por los protocolos vinculados con la pandemia, distanciamiento social y todas estas cosas que son tan importantes. y es probable que hay algunas convocatorias que están dando vueltas en las redes para juntarse para que la gente que quiera seguir la presentación a través de pantallas lo pueda hacer en la Plaza República de Brasil que está ahí al lado del centro de exposiciones. Y por supuesto se va a poder seguir también en directo por todas las redes sociales de Mauricio Macri y del PRO y por las de la editorial Planeta. ¿Va a haber algún presentador en especial? Estamos guardando todo para que sea sorpresa y no sea spoiler del asunto. Pero va a haber muchas sorpresas de algunas personas muy relevantes que han leído el libro y que van a formular sus preguntas y sus puntos de vista. algunas personas de aquí otras del extranjero pero no queremos como no queremos decir cuál va a ser el plato antes de decirle la gente. Está bien, está bien. La última que le pregunto y ahora es una pregunta política y es referido justamente al bueno a Martín Soria designado Ministro de Justicia de la Nación ¿qué opinión le merece a Beluto? ¿qué piensa? ¿quién definió esa postulación? Yo creo que hace unos años hace unos años en los años de Cristina yo recuerdo aquel acto en la ciudad de Rosario donde Cristina se asomó en el palco en el que estaba y le dijo a algún militante que estaría allí abajo dijo vamos por todo y esa frase quedó y creo que la designación de Soria muestra que este gobierno va por todo el poder judicial y en ese sentido creo que esto nos va a nos debe mantener muy atentos porque y lo más lo más penoso de este vamos por todos vamos por todo perdón vamos por todo el poder judicial no son las consideraciones ideológicas sobre las reformas que el poder judicial puede merecer como tantas otras cosas en la Argentina es que el objetivo es uno solo y es la impunidad de una sola persona Cristina Fernández de Kirchner por eso yo creo que tenemos que estar muy atentos porque lo que es un juego no es nada menor digo nosotros sabemos que la impunidad la consagración de la impunidad es algo que tiene un impacto para hablar de lo que un poco conozco más un impacto cultural sobre nuestra sociedad terrible y devastador no parece ser tan difícil comprobar cuando un delito se comete si hay lavado de dinero no hay lavado de dinero acabamos de vivirlo hace poco con el caso de las erobades las leyes están los jueces están para actuar no puede ser que en la Argentina los delitos no tengan condena y creo que todo esto toda esta situación tan bochornosa con la renuncia por agobio de la socia durante tantos años del presidente Fernández su designación como embajador en la UNESCO como si ser embajador en la UNESCO fuera un destino turístico o una especie de spa para gente agobiada en París pagado por todos los argentinos digo me dio mucha vergüenza eso porque conozco la UNESCO es el trabajo que hizo Rodolfo Terráneo como como embajador de nuestro país allí y me me genera mucha vergüenza que se piense así nuestra diplomacia nuestra diplomacia cultural y que pongan a un a una suerte de de fanático fundamentalista para con el único objetivo no de hacer una justicia más democrática más plural más accesible sino simplemente el de lograr que su jefa escape a la condena es es nada es uno de los momentos más tristes más duros y que más nos tienen que unir a quienes estamos en contra de estas cosas bien a ver Luto clarísimo y le agradecemos muchísimo este contacto entonces mañana es el lanzamiento y la presentación es el próximo jueves es el pasado mañana a las 6 de la tarde así es un abrazo grande gracias gracias a ustedes y un abrazo a todos allí en el canal de la ciudad hasta luego hasta luego Pablo Abeluto hablando con nosotros a propósito de la presentación del libro y algunas definiciones también políticas como ex ministro del gobierno de Mauricio Macri bueno nos vamos